... Nos calzamos las botas, de agua, hoy sí, pero enseguida entenderán el porqué... ...y nos dirigimos a uno de los puntos no tan conocidos de la comarca del Maestrazgo. Estamos en el barranco del Podrosalto, que coge después la Val de Santa Lucía... ...es donde hemos entrado... ...y luego el Podrosalto este tiene sobre 30 metros de altura... ...y el agua que está cayendo ahora yo nunca la he visto caer... ...o sea que para mí esto es algo maravilloso, ver este chorro... ...he visto casi seco, pero agua como ahora no, lo conoce poca gente... ...aunque viene mucha gente con esto que les gusta andar y eso... ...suelen venir bastante gente, pero no lo se conoce mucho, no... ...porque hay muchos que le enseñan el vídeo y dicen ¿y esto dónde está? Vecinos como Javier reconocen que nunca habían visto este paraje así... ...y es que sorprende a habitantes y también visitantes. Para mí me parece esto maravilloso, porque igual he venido este año... ...6 o 7 veces en un mes, porque así como llovía... ...vienes y ves la cantidad cada vez más. Nosotros somos de Barcelona y tengo un amigo que vive en Molinos... ...y me recomendó, vente por esta excursión aquí en el pozo... ...que va a ser un espectáculo y la verdad que impresionante. Una ruta accesible para toda la familia y que está catalogado... ...como punto de interés geológico. Es bastante llana, porque para qué tienes que ir saltando el agua... ...ahora que baja agua, pero si no es fácil. Pues kilómetro y medio andando y con coche 5 kilómetros... ...desde el pueblo, más o menos. ¿Y qué pequeño se siente uno al lado de este barranco? Demasiado pequeño, porque yo que soy pequeño, fíjate tú... ...si fuese alto aún, pero así... ...y luego que aquí hay un lago de unos 30 metros cuadrados... ...parece que no, que hay una laguna aquí preciosa. Aunque en el pueblo hay mucho más... ...y con el objetivo de difundir este patrimonio... ...Ana y Carlota se lanzaron a conquistar el mundo de Instagram... ...y crearon la cuenta de Molinos Turismo. El 1 de septiembre, hacemos tres años... ...pues bueno, la idea surgió un poco... ...Carlota y yo somos primas... ...y surgió tomando café en casa de nuestros abuelos... ...así que, pues bueno, pensábamos un poco promocionar el pueblo... ...que llegara un poco a más sitios... ...y bueno, la verdad es que estamos contentas... ...nos ayuda bastante la gente... ...nos etiquetan, nos mandan fotos... ...entonces bueno, ahí vamos... ...este es uno de los sitios más bonitos que tenemos... ...pero bueno, también hay bastantes más fuentes... ...y luego el pueblo, el pueblo tiene su encanto... ...se intenta pasar por todas las calles... ...por todos los sitios... ...nos ayuda también mucho el que de vez en cuando... ...se hace algún evento en el pueblo... ...entonces intentamos, pues bueno... ...llegar a todos los sitios". ...y en menos de tres años ya tienen más de 10.000 seguidores... ...algunos del pueblo... ...a quienes a veces alguna publicación... ...les pillan fuera de juego. ...ponemos rincones, a lo mejor una puerta, unas escaleras... ...y a veces, al principio sobre todo... ...empezaron a preguntar por cosas... ...que parecían que todo el mundo lo tendría que saber... ...y no tenían la idea. Estamos contentas porque hemos ido aumentando de seguidores... ...y ahí las fotos les va gustando a la gente... ...entonces vamos a intentar seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!